7 a 3 la pizarra a favor de las mujeres del equipo de los contendientes en la primera batalla que va a 8 puntos, a un punto de la victoria. A continuación vendrán los hombres también a 8 puntos. Si un mismo equipo repite dos victorias, se llevará 20 mil dólares. Pero si hay victorias mixtas, iremos a una tercera batalla para definir qué equipo se llevará el beneficio económico. A continuación, por los famosos Palomas Flores y por los contendientes Rebeca Valentín. ¿Más entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¿Quieres colocar cifras definitivas? Rebeca Valentín, la bonita amante del baloncesto que hizo un freno en su vida en el área bancaria. Hoy está indicta y además es la mujer más rápida. Y hoy es importante la velocidad también porque está en el juego las pulceras de velocidad. Para la mujer que nombre más rápido del circuito, 5 pulceras de velocidad para una atleta. Y se convierte en una medalla de salvoconducto. Hay que entender la importancia para que el exatrón de una medalla de salvoconducto. Porque un atleta puede utilizarlo en un duelo de eliminación cuando está a punto de ser eliminado. Y le da una vida más, una esperanza más. Llega al área de la puntería donde todo se define en exatrón Estados Unidos. Rebeca Valentín quiere liquidarlo. Puntería perfecta para ella. Hoy está inspirada. Ha colocado el octavo punto Rebeca Valentín. Y ya mejoró su primer registro de tiempo. Está volando. Está inspirada. Intratable, indomable, imparable. Rebeca Valentín. Y el tiempo de la boricua. 45-35. Así se termina la primera batalla de la... Las mujeres del equipo de los contendientes ya hicieron el trabajo y se llevaron la primera batalla. Y a continuación serán los caballeros del equipo de los famosos y del equipo de los contendientes. Si gana el equipo de los contendientes y llega a 8 victorias en esta batalla, se llevará 20.000 dólares. Busca invitarlo el equipo de los famosos. La primera carrera de esta batalla, Priada Herrera contra Emilio Lara. ¿Cuántos entrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Priada Herrera, clavadista profesional. ¡Clavadista! Contra Emilio Lara. Y sufre en su carrera estudiantil. Por arriba, agarra aquí, agarra, agarra abajo. Ahora la responsabilidad para los caballeros del equipo rojo para evitar que el equipo azul se lleve 20.000 dólares. Y si ganan los caballeros del equipo de los contendientes, allí tendrán el beneficio económico. ¡Velocidad! Espectacular el recorrido de Priada Herrera. Arriba, abajo, abajo, abajo. Ahora la diferencia en el área de la puntería es que deben colocar 3 sacos de arena. En la plataforma circular que está frente a Emilio Lara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es el mudo! Es el único cambio que hay. ¡Lanza bien! ¡Lanza bien! ¡Lanza bien! ¡Lanza nuevamente! ¡Lanza Emilio! ¡Bien! ¡Lanza otro Emilio! ¡Lanza bien! ¡Y aquí comienza! ¡Los bailarados, caballeros! Emilio Lara, el mexicano de Brooklyn, pone la pizarra 1 a 0. Y su tiempo, 52 segundos, 34. Dicen que a veces imita a tus héroes y yo dije, yo soy Beca ahorita, pa, pa. Y sí, confía en el tiro, o sea, ahorita creo que todos nos damos como consejos de arriba, abajo, pero ahí, como siempre digo, deja a Solimino del futuro. ¿Algo? ¿Por qué haces así? Nada. ¿Por qué ha metido aquí? Así no me... ¿Sientes que te sirve? No me ha gustado, se me fue a privada. No sé, me siento extraño así. Así. Yo creo que es mejor para mí. No sé, me siento extraño así.